Tan solo durante enero se registraron 12 feminicidios en Bolivia, lo que ha planteado un desafío para pensar en diversas iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres. Es por esto que, aprovechando que se avecina el carnaval, Naciones Unidas, el gobierno boliviano, la unidad policial contra la violencia y cinco entidades privadas han presentado una campaña que buscará generar conciencia sobre esta problemática en sectores como los folcloristas y músicos que participarán en los masivos desfiles carnavaleros previstos para la próxima semana. La especialista de gestión de programas de ONU Mujeres Bolivia, Mónica Anovillo, resaltó los dos lemas de la campaña. El primero de ellos es Sin Máscara, Sin Violencia, en alusión a las caretas que abundan en las fiestas del carnaval. Nos están invitando a pensar un carnaval sin máscara, sin ocultar nada, mostrar lo que tenemos que mostrar. El otro lema es despatriarcalizando nuestras fiestas. Y al mismo tiempo nos están invitando también, con el segundo lema, despatriarcalizando nuestras fiestas, a transformar los estereotipos, los patrones socioculturales que de alguna manera sostienen y perpetúan la violencia. A su turno, la ministra de Culturas, Sabina Aureliana, destacó que es la primera vez que se trabajará con los folcloristas sobre la prevención de la violencia e indicó que esto no se limitará al carnaval, sino que se replicará en otras fiestas similares a lo largo del año. Como la Pachamama a todos nos cuida, también cuidemos todos los estantes y habitantes del territorio nacional, la vida de la mujer boliviana, sea del campo y de la ciudad, no importa. Entre las principales acciones se darán capacitaciones a las asociaciones de danzarines y músicos que participarán en las entradas o desfiles de carnaval en diferentes ciudades bolivianas sobre la temática de la violencia. También se difundirá material audiovisual impreso durante estos desfiles y en medios de comunicación y redes sociales con mensajes de concienciación e información sobre las entidades que atienden casos de violencia y los respectivos números telefónicos de contacto para hacer denuncias.